Estas frases cortas y párrafos breves con pictogramas también pueden ser una sentencia, concretamente una sentencia en lectura fácil, un formato accesible que la Generalitat ha puesto en marcha para resoluciones judiciales de personas mayores con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje. Laia Vidal y Elizabeth Serra se encargan de hacer la adaptación. Esto quiere decir que el texto utiliza frases más cortas, con un vocabulario más sencillo, más directo. Que según Vidal, en ningún caso debe cruzar la línea de la infantilización. Por eso se mantienen palabras propias del mundo jurídico agregando sus definiciones. Estos textos son sentencias, son sentencias reales que van dirigidas a personas adultas. Así que lo que queremos es que tenga esa rigurosidad y esa veracidad. Desde el 2003, la Asociación Lectura Fácil adapta textos de diferentes ámbitos, desde literatura hasta medicina, documentos bancarios o incluso el manual para sacarse el carné de conducir. Unos materiales que son clave para las entidades que se dedican a la inserción de personas con discapacidad. Es el caso de la Fundación Aura, que celebran el nuevo servicio en la justicia catalana. Es información que es relevante en su vida y que es importante que la puedan entender y que sepan de qué se está hablando. Marc, Sharon y Marc, participantes en programas de Aura, también ven la medida con buenos ojos. Se parece que sea más corto también y que no haya tantos parágrafos tan largos. Algunas palabras que te vienen de los papeles que te llegan a la casa no entiendes y tienes que buscar por internet. Yo lo que he tenido, por ejemplo, es para cuando me hice lo del certificado de discapacidad, por ejemplo, o alguna cosa de estas y si te lo encuentras y es como que estás perdido cuando lo lees, no te acabas de entender qué pasa. Y claro, con estas sentencias y te hacen estas cosas como en los libros, yo creo que va a ser mucho más fácil. Yolanda Aguilar es secretaria para la Administración de Justicia. No se ha de contemplar como un servicio aislado, sino que se presta en este contexto más amplio de lo que se conoce como justicia de los cuidados. La justicia de los cuidados viene de la ética de los cuidados, en el que hemos de ser conscientes que la persona se puede situar en diferentes contextos, situaciones que pueden ser temporales o crónicas, en la cual no es autónoma y necesita de este acompañamiento, de este apoyo. La comunidad pionera en España en ofrecer este formato de sentencias fue Asturias en 2016.